Muy buenas tardes a todos que me están escuchando por este medio Aquí en Zahualcoyo también tembló de 7.1 La gente está muy espantada Esta calle es la calle San Pedro Aquí si están viendo ya los elementos de De seguridad pública Están en estos momentos aquí Con los bomberos Como pueden observar ustedes se cayó un poste Debido al sismo Y en diferentes puntos de la ciudad están reportando Que también pasó lo mismo Solo daños materiales Reportando desde Ciudad Nezahualcoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!